Bueno, el 18 de agosto cumplimos, bueno, el 17 sería la fecha del nacimiento del Grupo Libertador. Estamos cumpliendo 32 años de existencia acá en Brinkman. Y bueno, estamos esperando a la gente, organizando y transmitiendo el mensaje para la persona que esté sufriendo o que necesite alcohólicos anónimos que pueda arrimarse al evento o al grupo, porque trabajamos lunes y viernes acá en la escasa Villafañez y estamos todos los días de reuniones, todos los días de reuniones, particularmente yo que viajo para todos lados en la región, todas las noches estamos de... Y ahora estamos en el festejo, en el festejo es algo muy, muy lindo. Por ahí uno no se da cuenta que el tiempo pasa. Yo llego, hace 29 años que estoy dentro de la comunidad, yo llego cuando la comunidad tenía casi tres años y acá estoy, ininterrumpido, sobriedad completa hasta hoy. Bueno, para... eso es muy bueno lo que dice usted, porque 29 años, pero en reuniones todos los días porque hay que reforzarlo todos los días. Es que lo que libremente se me dio tengo que entregarlo, porque yo en el grupo puedo pedir ayuda, ayudar al compañero, pero tengo que entregárselo a otra persona que esté pasando el mismo problema que tengo yo, que sepa que puede recuperarse, que hay un lugar para un enfermo alcohólico que puede recuperarse. El programa es por 24 horas, no a la primera y concurrencia del grupo. Es netamente espiritual, es de amor y comprensión, entre nosotros los entendemos. Es un mensaje de fe que dan ustedes. Es un mensaje, no es religión, pero es un mensaje de fe. Yo sé lo que digo, yo cuando comencé a Alcohólicos Anónimos pensaba que era joven, que me van a ayudar esta gente, o algunos que conocía que me van a ayudar, y sin embargo es así entre alcohol... ¿Cómo llega usted a Alcohólicos Anónimos? Porque seguramente al ser alcohólico se resiste, digamos, a cualquier tipo de ayuda, o cree que por sí solo puede salir. Bueno, yo llego a Alcohólicos Anónimos en el 89, gracias a la escuela 25 de mayo, que tenía a mis hijos en el jardín infante, y yo tenía muchos chicos, y sabían que yo era alcohólico golpeador. Y bueno, me invitaron para ser el comedor de la escuela, el paico, en aquel tiempo, pero me invitaron con doble intención, la señorita Chela, me acuerdo, después me entero después del tiempo, que me hizo arrimar a un alcohólico en recuperación, en ese tiempo, y yo llegué, yo tomaba, yo llevaba a mi hijo más grande que me comprara el porrón, yo a la mañana tomaba, a la tarde tomaba, a la noche tomaba, las primeras veces que fui no presté atención, pero se ve que un día fui fresco y vi que ese hombre no tomaba, o sea, tomaba coque y yo le aplicaba el porrón, y me llamó la atención, y uno de los muchachos que estaban ahí dice, no, no, el negro no toma más, va alcohólicos anónimos. Y ahí empecé, me despertó la interés de querer saber. Voy ahí alcohólicos anónimos, le dije a mi esposa, para tomar menos, para que me, como quien cree la cosa, en vez de tomar 10 litros de vino, que tome dos, para pasar, y no es así. Llegué alcohólicos anónimos, ya va a ser 29 años, y bueno, lo único bueno que hice en la vida es haber ingresado en Alcohólicos Anónimos, porque la pasé feo, yo llegué a los 29 años a Alcohólicos Anónimos y ya era enfermo alcohólico, mal, mal. Para colmo era golpeador, una persona desagradable. Claro, el alcoholismo se traducía en violencia. Violencia. Me crié en la calle, más allá que tenía a mi familia que es buena, me crié prácticamente en la calle, y en la calle lo que aprende uno es a sobrevivir. Y bueno, todas cosas malas aprendí, y bueno, dentro de Alcohólicos Anónimos me dijeron no a la primera y concurrencia al grupo, como te dije hace un rato cuando estábamos hablando. Me costó, me costó entender eso, porque yo llegué a Alcohólicos Anónimos con esa idea de tomar menos, y como era malo, o sea, una persona mal educada y malo, quería imponer todo a lo que yo parecí, sin embargo, no, no era así. Y tuve la suerte de tener buenos compañeros. Yo me acuerdo de nosotros, Simo Padrino es una persona confiada dentro del grupo que te ayuda, aparte del grupo. Y bueno, y él me contuvo. Era más malo que yo. O sea, me presionaba tanto de que le daba la razón a él. Y yo pienso que eso es, hay que quebrarle el espíritu al alcohólico para que se dé cuenta que está sufriendo. O sea, que cuando se iba al grupo, le enseñaron a escuchar y a entender. Sí, sí, sí. Y la educación, el respeto, por eso es de amor y comprensión. Yo nunca me dieron un aplauso, nunca me dieron un abrazo, un apretón de manos, gente desconocida. Y ahí lo recibí eso, eso recibí eso al principio, porque el grupo sirve de contención. El programa está más adelante. El que lo salva es el programa de Alcohólicos Anónimos, pero la contención del grupo hace que uno deje de beber, que entienda que el problema es el alcoholismo. ¿Y alguna vez tuvo alguna recaída? ¿Pensó en abandonar? ¿Tuvo flaqueza? No, no, no. He tenido ganas, porque es lo mismo que le saquen el pecho a una criatura, a una mamadera, llorar cuatro, cinco, seis días. En vez de nosotros le damos un tiempo largo, por eso necesitamos la contención del otro alcohólico. He tenido, he soñado, pero no he tomado. He tenido ganas de... Y he tenido reacciones muy feas, porque estaba acostumbrado a tomar todos los días, y en cantidad. Es algo muy feo, muy feo porque el que la sufre la sabe. No darse cuenta que la familia no tiene comida, que los chicos no tienen ropa, que te cortan la luz, que antes te dan una libreta, que no te da mal el pan, eso el alcohólico no lo ve. No lo ve. ¿Pasa de largo? Pasa de largo. Y la gente dice, no le interesa. No le interesan. El alcohólico no sabe que tiene ese problema. El alcohólico no sabe que tiene ese problema.